Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy vamos a hablar del único objetivo que yo puedo llamar todoterreno. Bien chicos, muchísima gente me ha preguntado, oye, ¿qué objetivo me puedes recomendar, Julián? Porque quiero un todoterreno. Y normalmente la gente tiene una forma un poco equivocada de pensar en cuanto a todoterreno. Bueno, piensan en objetivos en plan 18, 200 o yo qué sé, 55, 250, algo así. Objetivos que tienen una variedad focal, por ejemplo, muy amplia. Pero no piensan en la calidad de imagen, en la apertura, ni en nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay gente que se compra un objetivo por 150 euros por decir algo y nada en contra de la marca, sino más bien en contra del objetivo. Por ejemplo, el 75-300 o 70-300 de Tamron, que yo me lo compré cuando empezaba y lo devolví a los dos días porque no tenía ni estabilizador, era muy poco luminoso y no me servía para nada, excepto para hacer fotos de día en exteriores. Vale, perfecto. Pero no es esto lo que yo necesitaba. Yo necesitaba un todoterreno. Y un todoterreno tiene que funcionar en cualquier situación. Entonces, hoy os quiero hablar del objetivo Sigma ART 18-35mm f1.8 y mantiene el f1.8 desde los 18 hasta los 35mm. Lo único que es importante mencionar es que este objetivo es para APS-C, para cámaras APS-C. Primero, voy a decir que es buenísimo para fotos. Sí, para cualquier cámara APS-C funciona perfectamente para hacer fotos, pero este objetivo yo creo que ha sido más que nada desarrollado para el tema de vídeo. ¿Por qué? Porque al tener esta distancia focal te permite jugar muchísimo. Al tener esta apertura te permite jugar muchísimo. He encontrado ejemplos en internet de vídeos de Sigma que han hecho como para demostrar lo que se puede hacer con este objetivo porque, de hecho, muchísimas veces nunca vas a encontrar una cámara reflex que te la venden en kit con este objetivo. Nunca. Ni Canon, ni Nikon, ni nada. Lo que sí vas a encontrar son cámaras de vídeo como, por ejemplo, Blackmagic, que te las venden en kit con este objetivo. Y vas a decir, ¿cómo, cómo? A ver, un objetivo que ni siquiera es para full frame, como que la calidad es malísima, si no es para full frame, te lo venden con una Blackmagic o con una cámara de vídeo profesional. Y no estoy hablando de reflex, estoy hablando de vídeo profesional. De estas cámaras que graban Arau y todo. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque este objetivo, primero empezando por el enfoque que tiene. Es muy fluido. Si lo usas con enfoque automático, es muy fluido, muy preciso y muy rápido. La distancia focal te permite acercarte mucho o también alejarte un poquito. Y con una buena cámara, con un buen sensor detrás, vas a flipar con la calidad de imagen que te da. Imagínate un objetivo, una distancia focal de 18 milímetros con f1.8. O sea, incluso cuando estás en su modo más gran angular, vas a seguir teniendo un bokeh precioso. He estado probando este objetivo durante más de un mes. He hecho fotos, he hecho vídeos. Y he estado jugando con él porque, según mi opinión, incluso antes de probarlo, yo pensaba que este va a ser el objetivo perfecto para cámaras reflex con enfoque continuo durante la grabación de vídeo. Como es la Canon EOS 70D, 80D o cámaras Sony Alpha. De estas que son mirrorless, enfocan de forma automática con el vídeo. Este objetivo es un objetivo perfecto, especialmente en combinación con el MC11 para Sony, que permite realmente utilizar y aprovechar su enfoque continuo. Este objetivo es una pasada porque también, aún siendo grande, no es tampoco muy muy pesado, pero es un objetivo robusto. Hecho de tal forma que no puedes decir es un objetivo, por ejemplo, no profesional, aunque es para APS-C, pero no te olvides que en APS-C muchas veces conseguimos más que con una full frame dependiendo del trabajo. Y todas esas pruebas que he hecho con este objetivo han sido realmente espectaculares. Cuando escuchas su enfoque, aún siendo silencioso, también se puede oír, como en todos los objetivos Sigma Art. Puedes notar la diferencia entre, por ejemplo, un 35 Art, cuando enfoca de forma continua, durante la grabación de vídeo que hace tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Los pasos en los que va cambiando el enfoque son más pequeños y más precisos. Y esto me ha impactado porque no me esperaba tanto. Sí sabía que es un objetivo buenísimo, pero no sabía hasta qué punto va a ser práctico. Igual que todos los demás objetivos que he probado de Sigma Art, en su apertura más abierta, en este caso F1.8, mantiene una calidad altísima. Una identidad es brutal y prácticamente nada de aberración cromática. En un momento me di cuenta de que algunas de las fotos, muy pocas de las que hacía a grandes distancias, por ejemplo, con una distancia focal de 18 milímetros enfocando algo que está a 50, 100 metros, es muy normal que el enfoque no sea perfecto. Pero me puse a dudarlo porque dije, no puede ser que este objetivo concretamente tenga este problema. Y el problema era muy simple. No sé si conocéis el dock que han sacado Sigma, que te permite montar el objetivo en este accesorio. Conectarlo al ordenador y actualizar su firmware, porque el firmware de este objetivo nunca había sido actualizado desde su fabricación, que ha sido hace años y años y años. Y desde entonces han sacado nuevos firmwares de cámaras, nuevas cámaras y todo esto. Entonces simplemente tengo que actualizarlo. Es muy simple, o sea, realmente simple. Descargas la aplicación, la instalas, conectas el dock con el ordenador, pones el objetivo en el dock, el ordenador lo detecta, descarga la última versión, te la instala y estás listo. No tienes que hacer nada más. Lo pones en la cámara y funciona perfectamente con la última actualización de su firmware. De hecho, hace muy poquito sacaron una nueva, me parece. Ten esto en cuenta, porque un dock de estos me parece que vale como 50 euros, una cosa así. Pero si tienes muchos objetivos de Sigma Art, puedes continuamente ir actualizándolos a medida que vayan sacando nuevas actualizaciones, especialmente si tienes una cámara muy nueva o te vas a comprar una cámara nueva. Te dejo unas cuantas pruebas en la pantalla de tal forma que puedas ver cositas, pero también en la descripción del vídeo, como siempre, te voy a dejar unos cuantos archivos para que puedas descargarlos y echarles un vistazo tú mismo. Archivos originales que yo no he editado, no he tocado de ninguna forma. Puedes importarlos a Lightroom, acercar, alejar, ver cómo funciona e ir haciendo tus conclusiones en base a la realidad. Durante el tiempo que estaba probando este objetivo, lo sé más que nada para vídeo, menos para fotos y más para vídeo, porque para mí es perfecto para mi cámara 70D de Canon. O si tienes 80D, aún mejor, por el enfoque continuo. Es una pasada. Yo creo que esto se puede usar tanto para profesionales, para personas que graban videoclips o vídeos comerciales o lo que sea para clientes, como también para personas que se dedican a hacer vlogs para YouTube, que es para lo que yo también lo estaba utilizando un tiempo para ver hasta qué punto es versátil, si va a pesar mucho, si va a ser demasiado grande, si va a ser lento, si va a ser impreciso o lo que sea. Entonces, en el enlace que te dejo aquí arriba puedes abrirlo y ver un vídeo de mi canal personal, en plan vlog, que ha sido grabado completamente con el 18-35mm de Sigma Art. Además, con su apertura más abierta en casi todo el vídeo. Entonces, podrás ver un poquito la fluidez y todo esto que creo que te va a gustar, especialmente si te dedicas a hacer vídeos para YouTube. Se lo he recomendado también a otros amigos. Se lo han comprado, como por ejemplo Martín de Tecnonauta y Ana. Si veis vídeos de móviles de Android o cualquier cosa de tecnología, podéis echarles un vistazo en YouTube. Os dejo también un enlace aquí arriba. Y podéis ver también cómo quedan sus vídeos grabados con este objetivo en combinación con el 70D precisamente. Porque se lo recomendé, se lo compró, le pregunté cómo te va y me dijo fenomenal. Entonces, muy recomendable para youtubers, para personas que se dedican a la producción de vídeo profesional y otros también que les gustan las fotos, por supuesto. Por supuesto que hace buenas fotos. Simplemente para mí este objetivo es mucho más en el tema de vídeo que en fotografía porque es algo que no había hasta hace poco. Es algo que no había. Me vas a preguntar por qué lo venden mucho para cámaras de vídeo. Porque las cámaras de vídeo suelen tener sensores muchísimo más pequeños y les da igual si usan objetivos para APS o para full frame. También lo puedes montar en una full frame. Por ejemplo, yo lo he montado en mi 5D Mark III. Lo que pasa es que en 18 milímetros ves una viñeta impresionante. Pero si lo pones a 35 milímetros sí que funciona perfectamente. Ahora, no ha sido diseñado para full frame, pero la montura de Sigma para Canon siempre te permite montar los objetivos de APS-C a una cámara full frame. Dicho todo esto, chicos. ¿Alguno de vosotros tiene este objetivo? ¿Lo ha probado? ¿Tiene idea de cómo funciona? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna queja? Hazme tus preguntas en los comentarios y yo encantado de responderte en la primera semana después de publicar este vídeo. Echa un vistazo a estos vídeos que te pongo por aquí porque es muy probable que te gusten si has visto este completamente. Yo soy Julián Marinoff. Esto ha sido por hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente. Y hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.